El siglo XXI es hoy.com Pero de nuevas tecnologías que podrían estar asociadas o a las corporaciones globales o a desarrollos locales. ¿Se entiende más o menos? Bueno, ya lo voy a explicar. Si te gusta este podcast, por favor, compártelo con alguien. Y si no te gusta, escríbeme un tuit y cuéntame tu opinión. Mi Twitter es arroba locutor co. Y bueno, voy a tratar de desglosar esa cosa tan compleja que dije antes. Sigo teniendo muchas más preguntas que respuestas, porque no soy alguien que sepa sobre las modalidades de transporte, las leyes, pero tengo que transportarme, soy un usuario. Y leo que Uber, que creo que apunta a ser una de esas corporaciones de alcance global. Uber perdió unos servicios importantes en Alemania. Algo así como que si la corte en Alemania decretara ilegales unos de los servicios de Uber, pero ilegales otros de los servicios de Uber. Y hoy la noticia es que en Francia hubo incluso un allanamiento, una visita sorpresiva de la policía a las instalaciones, a las oficinas de Uber. Y vienen a hacer una, ¿cómo se llama?, a recoger documentos, a sacar ordenadores, computadoras, discos duros para verificar y para ver. Porque en Francia están en procesos similares a lo que ha pasado en Alemania. Si no estoy mal, me remito a las noticias, los servicios que se declararon ilegales en Alemania son el servicio de Uber a secas y el servicio de Uber Pop. Y se mantienen dos servicios más vigentes, tanto en Alemania como en Francia. En Francia tienen problemas con el Uber Pop, que el Uber Pop en teoría es para compartir el viaje y compartir los gastos. No como negocio, sino como compartir el viaje. Y bueno, eso nos deja entonces los servicios legales que darían el Uber Black y el Uber Taxi. Atención, para los que vivimos en América, este servicio de Uber Taxi no ha existido. Por lo menos en mi país no se presta el servicio de Uber Taxi, que le hace competencia directamente a unas aplicaciones muy fuertes que hay en América. La de México, no me acuerdo cómo se llama la aplicación de taxis de México, pero sí sé muy bien que la aplicación, la más fuerte de las aplicaciones de taxis en Colombia se llama TAP-SI. Y la brasileña, que es Easy Taxi. La brasileña es muy fuerte a nivel del mundo. Pues bueno, Uber, al meterse ya en el terreno de los taxis, es legal, totalmente legal y pone en riesgo muchos negocios. El Uber Black es el servicio de Uber de lujo. Para mí, en Colombia, el Uber Black equivale al simplemente Uber, es decir, al servicio de lujo. Al servicio en el que te cobran mucho y te ofrecen un nivel de calidad de servicio mayor, pero es costoso. Es costoso, es de lujo. Bueno, en Colombia, ¿por qué no lo pudieron llamar Uber Black? Porque los autos, coches autorizados para ese tipo de servicio de lujo son blancos. Eso ya está reglamentado en Colombia y son carros blancos. Entonces era, yo creo que no le pusieron Uber Black, porque era un contrasentido, ¿no? Que voy a llamar un Uber Black y esa camioneta blanca es tu Uber Black. Nah, un contrasentido, ¿no? Bueno, en fin. Eso está pasando en Alemania y eso está pasando en Francia. De momento en Colombia sigue la discusión en la que se supone que no es legal, pero sigue el hueco, ¿no? El hueco jurídico que está todavía por definirse. Unos dicen que es totalmente ilegal y hay cosas allí. Bueno, entre los claroscuros están, por ejemplo, que yo como usuario sé, a ciencia cierta, que no es legal que me cobren por ir en un coche de chapa amarilla, de placa amarilla, que es de servicio particular. Pero si tomo uno con chapa blanca, con placa blanca, es legal. Pero algunos dicen que no, pero sí, pero no, pero depende. Es como que si estoy vinculado a una compañía es legal, pero si lo llamé por la aplicación es ilegal. Entonces, ¡ah, qué lío! Bueno, en fin, no quiero hacerlo largo y solamente resumir en que para unos países europeos, entre los cuales no está España, donde fue declarado ilegal y bloqueado por las operadoras tecnológicas, por las operadoras de telefonía móvil y de proveedores de internet, en otros países es legal. Unos de los servicios son legales y otros no. Y me parece que es equitativo, ¿no? Es como decirle a Uber, tú puedes meterte aquí sí y aquí no. Creo que a eso deberíamos llegar, a ponerle límites, pero aprovechar también sus ventajas. Y atención, porque creo que sí hay una globalización allí. Yo veo televisión, veo una serie que se llama Saturday Night Live, una serie de humor. Y durante muchos episodios he visto que los gringos, los norteamericanos, utilizan la palabra Uber en televisión con mucha frecuencia. Y casi que lo convierten en verbo, así como I Ubered. Lo vi, por ejemplo, en uno de los episodios de Two and a Half Men, también. Es como cuando tú dices voy a googlear, googlea. Ay, me pasé, yo iba a comer en un restaurante y ya me pasé, me devuelvo. Y al googlear te enteras de cosas, ¿no? Bueno, googlear, buscar en Google. Pues creo que los gringos, si me oyes en España, los americanos de Estados Unidos, están utilizando Uber, la palabra, como si fuera un verbo. Vine en Uber. Ay, Uber here. Algo así, más o menos. Bueno, ya me corregirán los que están en Estados Unidos oyendo este episodio. Pueden escribirme a arrobalocutorco. Muchísimas gracias. Voy a saludar a los que están en el chat, pero ya pongo el robot para despedirme. El segundo final es hoy. Y ahora sí saludo a los chateadores. Pues, es decir, ya conté, voy a entrar a un edificio, entonces de pronto sí me va la señal. Me paro en la entrada un momento para saludar. ¡Boomsy Boom! Desde México. Hola, Boomsy. Ricardo Galán desde Bogotá. Hola, felicitaciones por el Día sin Taxi. Muchísimas gracias, Ricardo Galán. Para algunos fue un fiasco, para otros fue un éxito. No sé, todavía tengo... Oh, hoy tengo una cita con un taxista. Hoy que no estoy haciendo paro de usuario. Voy a tomar un taxi y voy a charlar con él. Voy a grabar la conversación, a ver si salió un podcast interesante. Jesús Buchaner. Jesús desde España. Hola. Carlos Felipe Romero. Carlos, estás en Bolivia, ¿verdad? Ah, no, mentiras. Dice, hoy mi mamá tenía una cita médica en Bogotá y estuvo esperando taxi por 45 minutos. Pedimos un Uber y llegó en 5 minutos. Mi mamá no perdió la cita gracias a Uber. Pues qué bien, Carlos. Qué bien que estás en Bogotá y que tu mamá logró eso. No es... ¿Qué idioma hay hablando ese señor? Es un idioma muy raro. Qué bueno por la mamá de Carlos Felipe. Pero no todo el mundo tiene la suerte, ¿no? A veces nos va mal también con Uber. Podría ser. Hay que definirlo todo. Y Bumsi saluda a todos. Y Ricardo dice que me va a volver un experto en el tema. Nos falta mucho para eso. Y nos cuenta que ha usado Uber en Nueva York, Madrid, Londres y Washington. Ricardo, creo que en Madrid ya no podrás volver a usar Uber. ¿En Nueva York? Sí, va muy bien. ¿En Londres? No sé. ¿En Washington? Me imagino que sí. Bumsi me pregunta si voy por mi ensalada y... Ah, ya es servicio de lujo. Sí. El Uber Black es ese. Y no ha pagado Ricardo, sino que ha sido invitado. Bumsi dice que no ha usado el Uber en México, pero ha visto que muchos taxistas traen un anuncio de no a Uber. Ah, sí, ¿también los taxistas en México? Y Jesús Bucaner nos cuenta que en España Uber sigue siendo ilegal 100%. Es verdad. Y está bloqueado, ¿verdad? Ya ni siquiera los usuarios pueden instalar la aplicación o utilizarla. Si ya la tienen instalada, la aplicación no se conecta. El lobby del taxi está muy fuerte en España. Y Carlos Felipe me dice, la cita médica de la mamá la pidió hace cuatro meses. Y viajó desde Ibagué a Bogotá, desde una ciudad distinta en Colombia. Es decir, hizo un viaje hasta la capital del país para atender la cita y no podía perderla, por supuesto. Y ya aquí entro, saludos desde Mallorca. Ánimo por la iniciativa de Abajo de los Monopolios Deficientes de Calidad. Bien, en términos generales deberíamos decir Abajo de los Monopolios, ¿no? Por el derecho al trabajo y a la competencia con buen servicio. Bueno, ya. Muchas gracias a ustedes por haber participado en el chat. Y gracias. Entonces, cuelgo y voy a entrar a este edificio, voy a almorzar. Hoy no voy a almorzar, hoy no voy a comer ensalada, Bumsi. Voy a tratar de pedir algo caliente porque hace rato que esta dieta me tiene aburrido de comer cosas frías. Voy a pedir en todo caso, por si se oye todavía, voy a pedir una hamburguesa que descubrí. Que hay una hamburguesa de dieta en la que reemplazan el pan por lechugas. ¿Suena chistoso? Pues sí, eso voy a comer. Hamburguesa de lechugas. Bueno, recubierta por lechugas, sostenida por lechugas. Ay, sí, lo que es andar de dieta. Chao, cuelgo.